Para ti que cosa significó, que viene y te va, antes de irte me lo hace tan rico Que con tu crayón de labio deja mi nombre dentro de un papelito Y la clásica expresión que sale de tus labios te llama mi negrito Quiero saber para ti lo que yo significó, que viene y te va, pero antes de irte que me lo hace tan rico Y no he querido verte más, pero la verdad es que contigo es tan bonito Me llena de felicidad, pero la felicidad te activa un ratito Y no lo quieras pedacito, dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo en el oído bien bajito Dímelo otra vez, dímelo que ya yo sé Que tiene love y que lo quiere aunque Ves conmigo con quien te pasa las horas Que te sucedió, porque tú siempre andas sola Y no le mientas, sabes dónde viene esta corona, dónde tú vas Porque tú no le dices la verdad Que tú no le contestas porque estás en sin mí Tus uñas están en mi clave, en mi obsiduria En la ventana en la lluvia Y quiero saber para ti lo que yo significó, que tú vienes y te va, pero antes de irte que me lo hace tan rico Y no he querido verte más, pero la verdad es que contigo es tan bonito Me llena de felicidad, pero la felicidad contigo es un ratito Y no lo quieras pedacito, dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico